Hola chicos hoy les quiero hablar sobre amor en custodia y todas las versiones que ha tenido esta historia argentina me lo estuvieron pidiendo mucho pero había dejado a un lado los vídeos de todos los remakes o todas las versiones de hoy los voy a retomar y esta semana les voy a estar subiendo varios vamos a comenzar con la sinopsis de esta historia comenzaremos como siempre con la sinopsis de la versión original y después ya ustedes notarán diferencias entre cada versión pero en este caso no les voy a hablar de diferencias sino simplemente de todas las versiones esta telenovela cuenta la historia de amor entre paz a chaval una exitosa y rica empresaria dueña de una empresa agropecuaria y de juan manuel aguirre un hombre de campo humilde y practicante de artes marciales brasileñas lo que lo hace ser un apasionado por este país juan manuel aguirre está casado con gabriela con quien tiene una hija y paz está casada con un hombre al que respeta pero que no ama y quien es padre de sus dos hijas bárbara y milagros un día juan manuel salva la vida de paz y ésta queda sorprendida por sus habilidades físicas y le pide que sea su guarda espaldas en un principio él no acepta pero a la larga termina aceptando se convierte en su guarda espaldas y la admiración que ella siente por él y el respeto que él siente por ella seguirá convirtiendo en amor un amor prohibido porque ambos están casados pero a lo largo de la historia estos compromisos que cada uno tiene se irán disolviendo y podrán estar juntos además de la historia de paz y de aguirre también está la historia de bárbara la hija de paz y de pacheco el que será también el guardaespaldas de esta chica aquí también habrá una historia de amor entre el guardaespaldas y su protegida amor en custodia una telenovela argentina creada por marcela chiteiro producida por telefe en el año 2005 desde el 28 de febrero de 2005 hasta el 28 de diciembre de ese mismo año fue protagonizada por osvaldo lapor soledad silveira sebastián estebanés y melina petriella contó con 210 episodios que se emitieron de lunes a viernes a las 13 30 horas amor en custodia o pasiones prohibida como se conoció en venezuela fue una producción de tv azteca en colaboración con telefe en el año 2005 iniciando grabaciones cuando aún la versión original seguía al aire en argentina fue protagonizada por margarita gralia sergio basáñez paola núñez y andrés palacios tuvo un total de 280 episodios para méxico y 236 en su versión internacional se transmitió de lunes a viernes a las 21 30 horas iniciando el 18 de julio del 2005 hasta el 11 de agosto del 2006 además en el 2006 luego de finalizada la versión argentina se integraron al elenco soledad silveira en el papel de magdalena millán y sebastián estebanés en el papel de mauro mendoza amor en custodia versión colombiana producida por teleset para rcn protagonizada por alejandra borrero ernesto calzadilla ana wills e iván lópez tuvo un total de 251 episodios iniciando el 9 de noviembre del 2009 y finalizando el 29 de noviembre del 2010 y transmitida de lunes a viernes a las 8 de la noche amor es verdadero segunda adaptación mexicana en este caso producida por nicandro díaz para televisa en el 2012 protagonizada por erika buenfil eduardo yañez eiza gonzález y sebastián ruli contó con un total de 181 episodios que se emitieron de lunes a viernes a las 21 30 horas desde el 3 de septiembre de 2012 hasta el 12 de mayo del 2013 de todas estas versiones a mí me encantó la de tv azteca las interpretaciones me gustaron más sentí mucho más química entre los personajes entre sergio basáñez y margarita gralia entre paola núñez y andrés palacios la química era extraordinaria algo que no sentí para nada en la versión de televisa en amores verdaderos nunca sentí química nunca sentí nada entre erika buenfil y eduardo yañez a mí me encanta erika buenfil pero con eduardo yañez simplemente no me gustó yo esa pareja no sentía nada sebastián ruli eiza gonzález ambos me encantan se los he dicho en otros vídeos pero juntos tampoco me gustó esa pareja entre ellos a mí tampoco me gustó él se veía mucho más grande que ella pero ella era como muy niña era como una mía colucci en otra novela la versión colombiana me la vi poca me vi unos que otro capítulo y alejandra borrero es tremenda actriz nada más por alejandra borrero sé que la novela valdría la pena verla porque ella es muy muy buena pero no tuve la oportunidad de verla completa la versión argentina no me visto absolutamente nada solo imágenes o pedacitos de vídeos que vi para poder hacer este capítulo de mi canal pero no la he podido ver completa aunque está acá en youtube de amores verdaderos que era más reciente fue muy exitosa funcionó en muchos países en México tuvo muy buena audiencia lo único que me gustó mucho fue Kendra Ferretti interpretada por Marjorie de Sousa que incluso se llevó el premio TV novelas como mejor villana y que esa telenovela aunque ya ella había participado en otras telenovelas en México esta fue lo que la hizo despuntar y lo que la hizo más conocida en México aunque su imagen se haya dañado un poco después de todo el proceso personal que tuvo y que lo hicieron público si no ella hubiera estado haciendo más novelas en Televisa y su imagen no estaría tan dañada como actualmente pero ya eso es otro tema pero bueno déjenme acá en los comentarios otras telenovelas que quieran que haga todas sus versiones estos días como les dije voy a estar subiendo varios que tengo acumulados que ustedes me han estado pidiendo siempre tomo nota para hacerlo después esta semana los voy a hacer así que déjenlo acá en los comentarios sin más me despido y les recuerdo suscribirse acá obviamente y seguirme en Instagram chau 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 chau